Un flojo rechazo del defensor del Manchester United, el balón cae en los pies de Trezeguet, que le gana la espalda a su rival y le pega de primera y el balón se clava en el ángulo superior de la portería. ¡Qué tremendo zapatazo de Trezegol! ¿Quién recuerda esta icónica definición? Un gol que lanzó a David Trezeguet al inmediato estrellato. Es marzo de 1998 y el Mónaco viajó a Old Trafford para visitar al Manchester United por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Después de una nódino 0-0 en el partido de ida, el Mónaco dejó con las manos vacías al equipo local tras empatar 1-1 y clasificar a las semifinales. Todo gracias al bombazo de Trezegol, un zapatazo que cruzó el área rival a 154,4 kilómetros por hora. El primero de varios goles icónicos de un delantero que dejó una marca imborrable en el Mónaco. David Trezeguet, que había pasado la mayor parte de su infancia en Argentina, llegó al club con 18 años en 1995. A pesar de que sus padres eran argentinos, David nació en Francia cuando su padre jugaba para el Rouen. Un evento fortuito que los franceses agradecen, sobre todo por el famoso gol de oro que marcó en la final de la Eurocopa 2000. Hizo su debut en el Mónaco enfrentando al PSG en febrero de 1996. Y estuvo presente en varios partidos de la campaña 1996-1997, que vio al equipo monegasco consagrarse campeón de la Liga. Pero la temporada siguiente fue donde empezó a destacarse. El 5 de septiembre de 1997 marcó su primer gol, en su primer partido como titular frente al Cannes. Al poco tiempo marcó su primer doblete, contra el Leeds por la Champions League. Seguido por un prolífico mes de noviembre, en el que marcó tres dobletes en partidos consecutivos. Su estado de gracia llamó la atención de la selección francesa. Concluyó su gran temporada con 18 goles en 27 partidos, ocupando el segundo puesto de la tabla de goleadores de la Liga. Y la cereza del postre fue la Copa del Mundo, donde ayudó a Francia a conquistar su primer Mundial. De la mano de su amigo y compañero de equipo, Thierry Henry. Mi primer pas al nivel pro, se produjo en 1997. Mi primera convocación con Leeds fue un match amical contra España en el mes de febrero, creo. Un match amical. Y seis meses después, me encuentro entre los 23 que hacen la Copa del Mundo. En la temporada que siguió al Mundial marcó 12 goles, pero fue en la campaña 1999-2000 en la que dejó su huella imborrable en la historia del Mónaco. Formó una sociedad de lujo con Marco Simone y conectó de manera inmediata con el nuevo fichaje, el argentino Marcelo Gallardo. El talentoso enganche que se quedaría con el premio al jugador del año aquella temporada. Juntos deslumbraron, a la par de Ludovic Juli, otro hombre inmortal para los fans del Mónaco, como también lo fue Fabián Bartés en la portería. Trecegol anotó 22 goles vitales para conseguir el título de ese glorioso año. Después de aterrorizar a los defensores de la Liga, dejó el Mónaco a mediados del 2000, dejando un legado eterno en el equipo de la Costa Azul. Tras dejar al club del Principado, le tocó asediar a los defensores de la Serie A. Aunque le costó ganarse al público local, tras marcar el gol de oro en la final contra Italia que le dio la Euro 2000 a Francia, finalmente formó una dupla de Temer con Alessandro del Piero en la Juventus. Se convirtió en una leyenda del club Piamontés al anotar 171 goles en 320 partidos a lo largo de 10 temporadas. Luego tuvo un breve paso por Argentina, el país donde creció, para jugar para el mítico River Plate. Anotó 17 goles en 38 partidos y ayudó al equipo a volver a la primera división.